Estamos en el último día del curso de hipnosis de Aurelio Mejía hoy es 27 de abril 2019, estamos en la ciudad de México Miguel Ángel quiere darnos su retroalimentación acerca de este curso Hola que tal a todos, mi experiencia es simple y sencillamente fantástica, maravillosa e inigualable es una experiencia que más que un curso es simple y sencillamente atreverse a tener una nueva oportunidad no solo de cambiar la vida de quien lo toma sino de muchas otras personas y esto es gracias a la técnica tan excelente que nos transmite el profesor Aurelio Mejía en cada uno de los cursos debemos aprovechar esta maravillosa técnica que él nos comparte porque es una oportunidad como les digo nuevamente de cambiar no solo nuestras vidas sino la de todos los demás gracias muchas gracias por tu opinión despedimos entonces ahora si ya oficialmente el curso de hipnosis de introspectiva en la ciudad de México abril del año 2019 nos veremos la semana entrante en otro curso en Las Vegas en octubre otra vez en Ciudad de México en España Barcelona Madrid Granada Chicago Francia Nantes Dinamarca Copenhague Copenhague consulten la agenda y presenten el contacto en nuestro sitio aureliomejía.com Estos Orlais Estamos acostumbrados